LENCHO CATARRÁN Surgiendo entre las brumas Cargado de esperanzas Cada día que pasa Va contando un cuento LENCHO CATARRÁN Y ahora acomódense que ya les ve el cuento de hoy Un celador sabio Oiganlo, oiganlo Amigos Hace mucho pero muchos años Allá en los tiempos que el tren Llegaba a León, cuando había tren Aquí en Nicaragua pues En esos tiempos Don Goyo era un finquero Muy audaz Campesinón Y cuando vio Que acababa de pasar un mal invierno Decidió buscar Un celador para que le cuidara La finca Tengo Idia y Goyo, vos sí que sos loco. ¿Para qué querés contratar celador? Si en primer lugar nunca has tenido celador en la finca. Y en segundo lugar, con este invierno tan malo que acaba de pasar, menos que necesites un celador. ¿Por qué ni siquiera grandes cosechas para cuidar? Y te va a costar más pagarle al vigilante. Caramba, Rosa. ¿A vos te falta mucho para pensar? ¿Que para qué quiere un celador? Pues ahora más que nunca se necesita un celador. No te entiendo. Porque el mal invierno que hubo casi no hay cosecha. Por eso, ¿no ves que el invierno tuvo malo, mucha sequía, no hay mucha comida? Y todo se va a escasear y se va a poner caro. Y la gente que no tenga trabajo y no tenga que comer, de seguro que por las noches va a salir a robar. Pero para eso vamos a tener un celador. Para que cuide. ¿Entendiste, Rosa? Goyo, Goyo. Creo que ya te voy entendiendo. Pero, ¿por qué no contrataste al celador hasta que comience la robadera, por el caso? No, pues porque cuando estén las robaderas, los celadores van a pedir un cachipil de reales de pago. Pero si comienzan a trabajar ahorita, me va a salir más barato. Ya te entendí, ya te entendí. Vos sí que sos bien inteligente. Claro, ahorita que no andan robando, cualquiera quiere ser celador. Y agarran lo que uno les pague. Ah, pero cuando esté la robadera en los finos, nadie va a querer cuidar por miedo a los ladrones. Y los pocos que cuiden van a cobrar bien caro, ¿verdad? Ay, Goyo, sí que sos bien inteligente. Y vos sos bien brustita, por lo que veo. No, no, sí. No entendía, no entendía. No, hombre, no seas así. Fíjate que viéndolo bien vos pensás en todo. Por eso es que yo te quiero. Bueno, bueno, ya, 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 ya. Déjame, hombre, Rosa, no estés de pegajoso, hombre. Víjame, que es cierto. No me digas tanta chuchada. Hasta que se me ponen los cachetes rojos. Mira, de tanto que me decís que me vas a poner todo pupuluzco. Y mejor me voy a buscar cómo contratar al celador. Ay, nos vemos más tarde, Rosa. Eh, Goyo. Pero, Goyo, 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 vení, hombre. Vení para acá. No me dejés ahí toda botada. Como que si yo fuera un traste viejo. Ay, vas a ver ahora que volvás, Goyo. Vas a ver. Amigos, y Don Goyo salió a recorrer las polvorientas calles de León Viejo, en busca de un buen celador. No me lo van a creer, hombre. Ay, nomás halló uno. Se llamaba Adrián. Y Don Goyo lo llevó a su casa para que fuera a conocer el lugar del trabajo. ¿Ah? Ahí lo llevó donde Adrián, el celador, tenía que cuidar. Bueno, Adrián. Sí, sí, sí. Esta es mi casa. Cómo no, patrón. Allá es la bodega y el granero. Y para adentro todas las tierras de mi finca. Y, óigame, y todo eso voy a tener que cuidar. No, hombre, Adrián. No te asustés. Es que... Yo solo quiero que me cuides el granero. Solamente el granero. Solamente el granerito. Así como la canción. Donde guardo todas las cosechas. Ahí te pones, ¿ves? Adrián. Sí. Mírame, hombre. Sí, claro que lo estoy. Te pones, ojo al Cristo. Para que no dejes entrar a ningún ladrón, hombre. Yo de vez en cuando te voy a dar tu vuelta para que no te durmas. Porque si te roban por estar dormido, vos me vas a tener que pagar lo que pierda. ¿Entendiste? Sí, 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 don Goyo. Claro que le entendí. No se preocupe. Yo no voy a pegar los ojos en toda la santa noche para que nadie le robe nada. Ahí va a ver qué buen cuidador soy yo. De seguro que nadie me roba nada porque se las va a tener que ver conmigo. Bueno, pues eso espero, Adrián. ¿Cómo no? Que cuides bien y que no te durmas, hombre. No, no me voy a dormir. Bueno, y ahí estaba Adrián, descuidador. Hombre, y mientras Adrián se pegaba su buena desvelada, don Goyo dormía muy, pero muy apercollado con su mujer, con la rosa, con la mayor tranquilidad del mundo. Hasta que Adrián, el celador, se dio cuenta que don Goyo era bien dormilón. Sí, entonces Adrián, el celador, aprovechó y se acostó sobre unos sacos de frijoles, sobre unos sacos de maíz y se acostó a dormir. Al día siguiente, amigos, Adrián se levantó en la madrugada y antes que amaneciera, estuvo caminando de un lado para otro y claro, cuando don Goyo lo miró, se alegró y... Y ahí Adrián, veo que haces muy bien tu trabajo de celador. Claro, claro. Que pasaste de un lado para otro toda la noche. Así es. Así me gusta, así me gusta mi muchachito. Gracias, don Goyo. Pero ahí no se, no se, vemos porque estoy bien desvelado. Usted sabe lo que es No pegar los ojos En toda la noche Eso es cierto Adrián Anda dormido Gracias patrón Que te vaya bien Amigos Y Adrián el celador Comenzó a llevarse la vida tranquilo Solo esperaba que Don Goyo se durmiera Y Adrián el celador También se acostaba a dormir Sobre los sacos Así se la jugó varios días Hasta que una noche Tuvo un sueño que lo inquietó tanto Que fue a conversar con la cocinera Y Coquito Coquito Ya va a estar el desayuno ¿Qué? ¿Y Adrián? Ay Adrián No digas que amaneciste con hambre Porque te desvalaste pues La verdad Coquito La verdad es Que no tengo mucha hambre ¿Y entonces? Te vine a visitar Para prevenirte Que no vayas A discutir O a pelear Con tu hombre ¿Y por qué me venís a decir eso vos? ¿Por qué no voy a discutir con mi hombre? Vamos a ver Bueno Porque tu hombre Ya está aburrido De discutir con vos ¿Ves? ¿Ves? Y si hoy le decís algo Te va a machetear la mano Te va a dejar Manca ¿Y de ahí? ¿Y vos cómo sabes que mi hombre me va a dejar manca? Vamos a ver ¿Y qué me va a machetear? Bueno Coquito Yo solo te lo advierto Para que no vayas A discutir Porque no quiero Que te vayan a machetear Tu manito O a que te dejen cota Así que Me voy Coquito Cuidate Coquito Y después No digas Que no te dije Oíste Cuidate Francamente Que ese vigilante está loco Seguramente Que no durmó anoche Y le hizo daño el desvelo ¡Ja! ¡No! ¡Ura amor! ¡No! ¡No! Muy pero muy confundida Se quedó la Coquito Con lo que le había dicho a Adrián El celador Bueno Pero al pasar el día Se le olvidó todo Al llegar a su casa Vio a Alejandro Su marido Metiendo las manos En una de las cazuelas Del gallo pinto Y la Coquito Le gritó Desde la puerta De la calle ¡Ja! ¡Idiante Alejandro! ¡Gran chancho! Desde largo Te estoy viendo Meter las manotas En la cazuela del gallo pinto Como que no hay cuchara Hombre de Dios ¿Ya? Y plato para que te agarres La comida Como la gente ¡Hombre! ¡No te vienes metiendo las manos! ¡Hombre! Mira que es mucha Tu fregadera Todos los días Buscas pleitos Si no es por una cosa Es por otra Yo ya no te aguanto Con tanta fregadera Mira esa es la verdad Ya te voy a hacer picadillo Con este machete Tomás Desgraciado ¡Ay! 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 ¡Ya te lo dije! ¡Ya te lo dije! ¡Ya te lo dije! ¡Ay! ¡Mi manito! ¡Mi manito! ¡Me macheteaste! ¡Me macheteaste la mano! Amigo Y Alejandro El hombre de la Coco Furioso y aburrido De vivir peleando Con su mujer Agarró el machete Y sin pensarlo dos veces Le cortó la mano A la Coco Su mujer A la que unos vecinos Se la llevaron de emergencia A un hospital Donde le terminaron De cortar la manito ¿Sí? Hola amigos Soy Otto de la Rocha Y quiero invitarlos A que me sigan Y a que escuchen Mis canciones En mi canal De YouTube Y Spotify Amigos En después de aquel día La fama de adivino De Adrián El celador De Don Goyo Corrió por todo el pueblo Como reguero de pólvora Por todo el pueblo De León Viejo De eso se hablaba Adrián Adrián se había vuelto Un adivino famoso Y lo que pasaba Hombre Es que lo que Adrián Soñaba Se volvía cierto Han de creer Y esa era la forma De adivinar De él ¿Eh? Hasta que un día Adrián Tuvo un sueño Con el tren En el que viajaba Don Goyo Su patrón Soñó que ese tren Iba a tener un choque Y que todos los pasajeros Que iban en el tren Iban a morir Por eso Adrián En cuanto amaneció Salió corriendo Donde Don Goyo Su patrón Y le dijo Patrón 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 Espérese tantito Patrón Don Goyo Don Goyo Don Goyo Don Goyo ¿Idiay Adrián? ¿Qué es lo que querés? Dígame una cosa Don Goyo Usted va a viajar En tren hoy Pues sí Tengo ganas De ir a la capital No, no, no No, no Don Goyo Usted Usted Don Goyo No salga hoy De su casa Mucho menos Que vaya a viajar En tren Pero Idiay ¿Por qué no voy a viajar? Decime por qué Porque el tren En el que usted va a viajar Se va a descarriliar Y va a tener un choque Y todos los pasajeros De ese tren Se van a morir No se ríen La verdad que yo no creo En los adivinos Y menos en los adivinos Que son celadores Y la verdad es que tal vez No haga el viaje hoy Y vaya hasta mañana A hacer mi mandado Gracias Gracias Adiós Don Goyo Porque así usted Se salva De ese accidente Clase P Digo Adrián Amigos Y por casualidad De la vida Don Goyo No hizo el viaje Y en la tarde Que encendió la radio Oyó la noticia Amigos Amigos Radio Escuchas Aquí tenemos La información Calientita De última hora Última hora Última hora Última hora Pi Pi viel cara mm Trust Qué Esa Muy bien Tony of times Cdad Laura ¡Pipipipi! ¡Última hora! ¡Última hora! ¡Hombre! El tal Adrián tenía razón. Yo hubiera muerto si hubiera ido en ese tren. Pero voy a averiguar cómo hace ese indio para adivinar. Y ya que por ahí anda, lo voy a llamar. ¡Adrián! ¡Adrián! ¡No! ¡Mande, patrón! ¡Mande! ¡Vení! 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 ¡Acercate! ¡Sí! ¡Hombre, Adrián! ¡Y patrón! ¿Para qué soy bueno? Fue cierto lo que me dijiste. ¿De qué? ¡Se descarriló el tren en el que yo iba a viajar! ¡Sí! ¡Y se mató toda la gente que iba adentro! ¡Se da cuenta! O sea que murieron todos los pasajeros. ¡Hasta yo hubiera muerto! Para que vea a Don Goyo le salve la vida. Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero decime una cosa, Adrián. ¿Cómo haces vos para adivinar lo que va a pasar? Bueno, la verdad, Don Goyo, la verdad es que yo todo lo que sueño me sale cierto. Todo lo que sueño me sale cierto. O sea que vos anoche soñaste que yo iba a morir en ese tren. Así es, Don Goyo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¡Fuera! 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 Ya no hay más trabajo de celador para vos. Pero, pero, y, y, ay, y, ¿por qué me corre, Don Goyo? Bueno, pues porque yo te pago para que me cuides, no para que vengas a dormir. Pero, pero... Porque para soñar hay que dormir, papito. Así que el muy sinvergüenza venía a dormir. ¿Ah? Pero mire, Don... ¿Venías a dormir? Mire, Don Goyo. Es que si venías a dormir. Pues, pues, no, sí, pues que... ¡Fuera! ¡Váyase! ¡Fuera de aquí, hombre! Pues me voy, ¿no? ¡Fuera de aquí! No, Dani, porque le salvé la vida. Con eso me pagan, ¿no? Ay, sí, ay, sí. Pero se me iban a robar al granero. Me voy a la mierda. ¡Fuera! Me voy a buscar a chicos unidos. Auténtico, amigos. Ni porque le salvó la vida a Don Goyo, se salvió a Adrián de que lo corrieran. Hombre, es que la verdad es esa. El que es cuidador, el que es vigilante, tiene que vigilar, tiene que cuidar. No llegar a dormir ni a soñar con muchos de los vigilantes de Campo Bello. Colorín colorado, el cuento se acabó, amigo. Yo ya me voy. No se les olvide lo que les dije al principio, muchachos. Cuiden sus útiles escolares. No los rayen ni los rompan por gusto. Eso les puede servir a sus hermanitos. Y estudien, oyeron, estudien. ¡Ay, nos vemos, amigo! ¡Bueno, Benchito!